¡Ese tiritití más afinado, tenores! Cinco minutos de descanso. Perdonen, amigos, estaba ensayando con mi orfeón canario. Hoy iremos a descubrir los animales y plantas de nuestras islas. ¿Les suena la palabra macaronesia? Es griega, significa islas afortunadas. Es una región formada por varios archipiélagos como Madeira y Azores, con características muy semejantes. Como les iba diciendo, las canarias pertenecen a esta región afortunada en clima, en flora y en fauna. Aquí guardo los recuerdos de mis exploraciones por nuestras tierras, aquí me ven de joven. La vegetación es pobre en las islas cálidas y secas como Lanzarote y Fuerteventura, y también cerca de las costas, donde se dan especies que soportan el calor y la sal del mar, como el taraján. La macarza, o la lechuga de mar. ¿Dónde vas con eso? Hacerme una ensalada. Esas lechugas no se comen, tolete. En cambio, hay muchos animales en la costa, aves marinas que conocemos de sobra, y petreles, y también gran variedad de peces. Estos son bonitos, muy importantes para nuestra economía pesquera. Y estos son viejas. Perdona, te había confundido con un pez. Pues ponte gafas. Bueno, no te enfades. ¿Y se puede saber quién eres tú? Un águila, Marina. Me llaman Guincho. Estamos por los acantilados de las islas. Cada vez somos menos. ¿Cómo no me sirves? Voy a buscar más merienda. ¡Sácame de aquí! Oye, ¿no has oído a tu padre? ¿Cómo salgo yo del nido? Sí, mide más de dos metros. Cuidado con el nido. ¿Qué forma tan rara de volar? Y a tumbos, porque soy un perro. Pues yo soy una pardela. Vivo muy lejos, en alta mar. Y vengo a las costas canarias en la época de reproducción. Tengo mucha potencia de vuelo y capacidad de planeo. Miren qué farol. Así, pues sube. Pues es verdad. ¡Qué guay! ¿Y puedes hacer piruetas? Eso está hecho. Gracias, amigo. ¿Quién eres tú? Quedamos pocos. Soy un lobo marino y el ser humano casi nos ha exterminado. Porque busca nuestra carne y nuestra piel, aunque estamos protegidos. Menos mal. No entiendo cómo los hombres van tan locos detrás del pescado. A los perros no nos gusta nada de nada. ¡Sí! ¡El marisco menos! Estas cosas me pasaban de joven. También descubrí que cerca de la costa abundan las tabaibas y los cardones. Unos palenques... ¡Llenos de picos! Más lejos de la costa se encuentran los palmerales. La mayoría formados por la palmera canaria que solo se da en nuestra tierra. Los conquistadores encontraron grandes bosques de ellas a finales del siglo XV. ¡Qué palmas tan hermosas! Parece que lleguen a las estrellas. ¿Cómo se llama este poblado? ¡Guiniguada! Gracias. ¡Oye! ¡Aquí fundaremos una ciudad! Y la llamaremos el Real de las Palmas. Y hablando de palmera, ¿conocen la leyenda de San Diego de Alcalá? Fue uno de nuestros primeros misioneros. Fundó la iglesia de Santa María de Betancuría en Fuerteventura. Junto a ella plantó una palmera. Años después, a San Diego le pasó algo curioso. Un día, al probar un dátil de su árbol, el santo se rompió un diente con la pipa. Desde entonces, milagrosamente, la palmera dio dátiles sin pipa. ¡Ah! ¡Me equivocé de palmera! También en Fuerteventura fue famoso el palmeral conocido por Río Palmas. ¡Ochocientas, ochocientas una, ochocientas dos! ¡Ya llevo un montón contadas! Cerca de las palmeras se encuentran los mocanes. Sus frutos servían como alimento a los primeros canarios. Los servían y se transformaban en sabrosas mieles. ¡Con efectos medicinales! En esta zona baja también se dan los famosos dragos. Llegan a tener gran tamaño y viven muchos años. En el jardín de Franchi en Tenerife existió uno de veinte metros de alto. ¿Cuántos hombres imaginan que hacía falta para abrazarlo? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Nueve? Pues dieciséis. ¡Y un perro de propina! Hemos conquistado la isla, pero no tenemos capilla. Esto será la capilla. Tenía un enorme hueco en el centro y en su copa había una mesa para catorce invitados. Era el año mil setecientos noventa y dos. ¡Pillo! Bienvenidos a nuestras islas, Dorma Carne y la Embajada Británica. Nunca había visto un árbol como este. Es una de las grandes maravillas de la naturaleza. ¡Oh! ¡Esto no es lo mío! Un huracán lo destruyó en mil ochocientos diecinueve. ¿El leico de en Tenerife cuántos años tiene, Pío? Mil. Es el drago más famoso de nuestras islas. La savia de drago. Al coagularse toma un color rojo intenso. ¿Qué es esto? Sangre de drago. Se usa para curar enfermedades. La sangre me impresiona aunque sea de drago. Pero no crean que soy un gallina. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! Soy un lagarto gigante de salmor. ¿Pero por qué lloras tanto si eres tan grande? Porque si no me cuidan, desapareceré pronto. Venga, anímate. Te voy a regalar la flor más bonita que encuentre en las islas. Por encima de los palmerales encontramos los bosques de Sabinas. Dicen que la madera de las Sabinas sirvió para construir el Templo de Jerusalén. ¡Aaah! Soporta durísimas condiciones. A quinientos metros en la vertiente norte de las montañas se encontrarán... ¡Quieto Pío! Hoy está nervioso con la laurisilva, un bosque muy interesante que desapareció en Europa hace millones de años. Tiene la vegetación muy variada. Un laurel y esto es un viñático. Y esto... ¡Ya caigo! ¡Ay! ¡Un barbusano! En Gran Canaria existió la selva de Doramas, un bosque fabuloso de laurisilva. ¡Oh! Parece una catedral. Y los troncos son... ¡Sólidos como piedras! ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! 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 Desgraciadamente, las talas y los incendios han reducido mucho los bosques de laurisilva. ¡Ay! Muchas gracias, oiguetón. ¿Y ustedes? Una paloma turqués. Y una paloma rabiche, una especie que solo existe aquí, en Canarias. ¡Vete con más cuidado! No teman, aquí estaré seguro. Me echaré un sueñecito. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡La construcción ha destruido muchos bosques! Pero bosques como el monte de Cedro en Lagomera han sido declarados patrimonio de la humanidad. En la vertiente norte, a partir de 1.200 metros, se encuentran los bosques de pino canario, una especie que solo se halla en nuestras islas. En la vertiente sur, los pinos bajan hasta los 500 metros. En Vilaflor, Tenerife, hay uno de 65 metros de alto. Y más de 7 metros de circunferencia. Con la madera de un solo pino se podría hacer el techo de una iglesia. Se utilizan para la construcción, ya que tienen mucha tea y no se pudren. ¡Y resistentes al fuego! En los pinares vive el pájaro más conocido de nuestras islas, el canario. ¿Dónde? ¡Ah! Los veo, muchos canarios y cómo cantan. A partir del siglo XV fue capturado para su uso doméstico. Los primeros canarios llevados a Europa eran de aquí. Por eso se los llama canarios. Hay muchas razas domésticas, blancos, amarillos, irlandeses, belgas. Por cierto, los únicos mamíferos silvestres autóctonos de las islas son los murciélagos. Los caballos, conejos o gatos fueron introducidos por los europeos. Pero aquí había perros, cerdos y cabras. Más arriba solo crecen arbustos y algún cedro, o sea, a partir de los 1.900 metros. ¡Ah! Esto es un tajinaste. A 2.600 metros la vegetación es muy distinta. ¡Oh, qué flor tan bonita! Es una violeta del Teide. Muchas gracias, pero no debías haberla cortado. Estaba mejor allí arriba. Lo siento. Atiendan, les voy a contar algo. En nuestra tierra hay más de 1.700 especies de plantas. ¿Cuántas creen que solo se dan en Canarias? Nada menos que 400. El tesoro natural de Canarias despertó la admiración de muchos sabios como el naturalista alemán Alexander von Humboldt. He viajado por todo el mundo y jamás he visto un paisaje tan maravilloso como el de esta tierra. Era el año 1779 y había venido a Canarias... Venga, no se enrollen más. Por hoy es bastante. Hasta el próximo episodio, amigos.